Completamente destrozada, terminó la camioneta de una mujer luego de que perdía el control impactándose contra una casa y, posterior a esto, contra un poste de teléfono derribándolo. Afortunadamente, no se presentaron personas lesionadas. Fue sobre la calle de Laureles de la Colonia Zaragoza, que se presentaron los hechos donde Olga Lidia Ñáñez Nava es quien aparece como responsable luego de que perdía el control de su camioneta Chevrolet al circular de sur a norte. La responsable, que cuenta con 34 años de edad, no ameritó el traslado médico, según la valoración de los paramédicos de la Cruz Roja, que llegaron a brindar el auxilio. La conductora fue detenida por parte de los agentes de tránsito municipal, quienes ordenaron el traslado del vehículo hasta el corralón. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Banegas.